¿Cómo se ha trabajado en la OMS? Este trabajo me ha impactado muchísimo y así llegó hace un poco más de un año la jubilación y pensé ¿qué hago? ¿Cómo iba a hacer frente a este vacío repentino y la ausencia de tal interacción estimulante con personas de diferentes culturas? No me imaginaba quedarme sin hacer nada constructivo. Así que inicié un bucket list, una especie de lista de deseos, de las cosas que siempre he querido hacer y de los lugares que siempre he querido visitar. De que dejé mi familia, hijos y adultos, mi casa en Ginebra, mi gato y muchos amigos y me mudé aquí a Barcelona. Este paso ha provocado mucho miedo tanto en mí como a mis amigas y amigos. Pero aquí estoy desde hace ocho meses ya. Entre las cosas de mi lista de deseos, como viajar y aprender el uso, destaca el trabajo voluntario como Refugee Aid Barcelona. También apoyo una organización de Benefica llamada Escuela de Liza. Esto es el nombre de una joven colega de la OMS de 28 años que fue asesinada mientras que estaba en misión en Zimbabue, la cual ayuda a alimentar y a educar a los niños pequeños en un pueblo remoto de Kenia. Pues mi mensaje para ustedes es, aunque la vida no sea tan fácil y nunca hay el momento adecuado o perfecto para tomar grandes decisiones, me gustaría animarles a todos aquí a no perder el tiempo preocupándose, sino agarrar la vida con ambas manos. Gracias. 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 Gracias.